muy buenas a todos y bienvenidos a gaming hoy os traemos el disipador de mayores dimensiones disponible en la gama de perfil bajo de la marca taiwanesa Thelma Wright, el SI100. Nos encontramos ante un disipador de 100 milímetros de alto y una capacidad de disipación de 210 vatios según el fabricante, toda una declaración de intenciones frente a lo que ofrece la competencia. Y es que el SI100 se puede situar en un tramo en el que su mayor contrincante lleva ya años en el mercado y con una reputación más que merecida. Así que veamos qué es lo que nos puede llegar a ofrecer la puesta de Thelma Wright al respecto. El SI100 se ofrece en un total de tres versiones, la clásica plateada con los tonos grises de la marca, en color negro y en color blanco. Esta última versión viene acompañada por un ventilador de 120 milímetros a RGB. De su diseño añadir a la mencionada altura de 100 milímetros, ventilador incluido, unos acabados excepcionales y soporte para memoria RAM de hasta 50 milímetros de altura si se instala con la parte frontal del disipador orientado a las mismas. Con un TDP de máximo recomendado de 210 vatios nos encontramos ante uno de los pocos disipadores de perfil bajo que puede con CPUs de gama alta, aunque recomendaríamos aún así ajustar la configuración de nuestro procesador con algo de un derbolt. Otro punto a destacar es el ventilador incluido. El TL-E12 tiene unas dimensiones de 120 por 120 milímetros y una altura de 25 milímetros. Con una velocidad máxima de 2.000 revoluciones por minuto, tiene capacidad para mover 72,37 CFM, una presión estática de 2,87 milímetros H2O y un nivel sonoro de 27,7 decibelios, contando además con una conexión de 4 pines PWM. Además podremos encontrar amortiguadores para vibraciones en todas las esquinas del ventilador, a conjunto con el color del mismo para cada versión. En nuestros test hemos encontrado que el rango sonoro más recomendable se sitúa entre las 950 y 1200 RPM sin notar una gran pérdida de capacidad de disipación. Continuemos con el unboxing e instalación del disipador. Al abrir la caja encontraremos, como viene siendo habitual, la garantía del producto, así como la guía de instalación, típica de la marca taiwanesa y que explicará los pasos a realizar de manera clara. Seguimos con el ventilador TL-E12, del que os hemos hablado hace unos instantes. Seguido del bloque disipador como tal, donde podremos observar sus 6 heatpipes, así como la base de cobre niquelada. Continuamos con la caja de accesorios, donde tendremos los clips para ventiladores tanto de 15 como de 25 milímetros de grosor, soportes para el montaje en Intel, así como los brackets necesarios para ello. También encontraremos la pasta térmica incluida, la TF7, con capacidad para un par de usos y una excelente conductividad térmica. Por último, encontraremos el backplate necesario para Intel, así como los soportes para AMD y tornillos necesarios para la instalación. Hablando de esta, nos encontraremos ante el sistema ya clásico de ThelmaRide. En el caso de AMD, que es el que nos ocupa, necesitaremos retirar los soportes originales para el disipador que nuestra plaga base ya tiene incorporados e instalar los espaciadores incluidos, para continuar con los soportes donde irá atornillado el disipador. Un proceso bastante rápido y que no da error a problemas de falta de contacto con nuestra CPU, ya que tendremos que roscar hasta que simplemente el tornillo no nos deje más. Una vez hecho esto, solo nos quedará instalar el ventilador con los clips incluidos para ello conectarlo a nuestra placa base. Para los tests, contamos con un equipo de pruebas compuesto de una CPU AMD Ryzen 7 7800X 3D, placa base Asus B650Ei Xtrix y 32 GB de RAM DDR5 DigiSkill a 6000 megatransfer por segundo C30, junto a una tarjeta gráfica Sapphire Radeon RX 7900 XTX Reference. Todos los tests se han realizado con una temperatura ambiente de 21ºC y el ventilador al 100% de velocidad. Como ya hemos podido observar en anteriores análisis, los últimos procesadores de AMD funcionan a altas temperaturas con la configuración de BIOS por defecto, rondando los 85ºC ya alcanzada la mitad del test de 10 minutos de Cinebank. Nada raro dentro de lo especificado por AMD. En cambio, con tan solo limitar el PPT de nuestra CPU a 85W y el Curve Optimizer a menos 20ºC, la temperatura se mantiene en torno a los 70-75ºC sin apenas pérdida de rendimiento. Respecto a su uso en tonos gaming como la prueba de rendimiento de Horizon Zero Dawn, Spider-Man o test sintéticos como 3DMark Speedway, nos encontramos que con esta última configuración de BIOS conseguimos unas temperaturas excelentes, además de una mejora en el rendimiento. Como ya hemos comentado en análisis anteriores, Thermal Rites, hoy por hoy, la marca a batir en el segmento de disipadores de perfil bajo, y este SI100 es una muestra clara de ello, mostrándose una vez más como una opción ultra competitiva. A un precio muy bajo, podremos encontrar el SI100 a partir de unos 29€, se suma un diseño sobrio, en especial las versiones en negro y blanco con ese extra de RGB, siendo hoy por hoy la mejor opción en su rango de altura para torres Mini ITX. Prácticamente no hay nada que decir en contra del SI100, lo único donde podríamos esperar una mejora en futuras revisiones sería en su ventilador, ya que es el único punto donde todavía está un poco por detrás de su competencia más directo. Aún así, esto no cambia nuestra valoración, y es que el SI100 es el mejor disipador de su categoría sin ningún tipo de duda, motivo por el cual le otorgaremos los galardones de diseño, producto recomendado y calidad-precio de gaming.